Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al nuevo capítulo del tutorial de Dwarf Fortress por Ramonacus, que soy yo. En este capítulo, que espero que sea bastante breve y muy técnico, vamos a aprender a navegar por el nivel de las zetas y permitir justamente que nuestros enanos cambien de nivel. Entonces, he hecho unas preparaciones para esto y me he estudiado un poquito cómo funciona todo porque, básicamente, ya os expliqué que el nivel de las zetas, venimos aquí, se navega con mayor que y menor que. Un segundito, que os enseñamos el juego. Entonces... ¡Café! También es bebida. Entonces, como ya os dije, con mayor que subimos un nivel en las zetas y estamos, digamos, en el nivel 1, por encima del nivel del río, en este caso, y hacia abajo, al revés, con el mayor que vamos hacia adentro. Entonces, hay, básicamente, la opción para que nuestros enanos puedan cambiar de nivel se hace excavando, designando zonas para excavar directamente hacia abajo o excavando escaleras sobre la roca o sobre el material. Y como hay varias opciones y hay un concepto que vale la pena conocer en profundidad, he decidido hacer este tutorial tan específico al respecto de esto. Entonces, vamos al menú D de designaciones y veréis que vamos a explorar estas opciones. La D para minar, la H para channel, para canalizar, la U para hacer escaleras hacia arriba, la J para escaleras hacia abajo, la I para escaleras hacia arriba y hacia abajo y, finalmente, la J para la rampa hacia arriba. Entonces, ¿qué hay que saber? ¿Qué concepto hay que tener claro para entender cómo funcionan estas designaciones? El concepto que hay que tener claro es que en cada nivel de Dwarf Fortress, en realidad hay dos subniveles. Uno compuesto por el muro, que sería, con la K, vamos a echarle un ojo a esto, sería aquí, este, Sand Wall, ¿de acuerdo? Y otro compuesto por el suelo, que sería, bueno, pues aquí lo tenéis, Sand, Sand, todo esto. De esta forma, vale la pena comprender esto porque cuando utilizamos estas designaciones hacen diferentes acciones sobre diferentes partes. Entonces, vamos a utilizar D para minar y designar una zona con D, por ejemplo esta de uno por uno, lo que hace es que que nuestros enanos eliminen esa zona del muro, es decir, el muro se lo van a cargar. Mientras que si hacemos H, de Channel, lo que harán es lo siguiente, eliminarán esta zona de muro, eliminarán el suelo de esa, de debajo de esa zona de muro y el muro de la zona de abajo, es decir, del menos uno, lo cambiarán por una rampa. Una rampa hacia arriba. Las rampas nos permiten cambiar de nivel hacia arriba. ¿Qué pasa si hacemos con la U, Upstairs? La U lo que hace es convertir el muro en una escalera hacia arriba. Las escaleras hacia arriba siempre ocupan el espacio del muro. Mientras que J, Down, lo que hace esta asignación es cargarse el muro de la misma forma que con D, con Mine, y sustituir el suelo por una pieza de escalera hacia abajo del mismo material. En este caso, arena, si no me equivoco. Y finalmente tenemos I, que es Up, Down, Stair, que lo que hace es sustituir el muro actual por escalera hacia arriba, sustituir el suelo por escalera hacia abajo. Y finalmente J, Up, Ramp, y con esto tenemos lo que hace es sustituir el muro por una rampa. ¿De acuerdo? Entonces, lo he designado bien, voy a asegurarme, R, ya decía yo. Entonces, van a venir aquí nuestros enanos y van a seguir estas órdenes, los que tienen la habilidad de cavar. Mira, se ha rajado, ahí está. Ahora, pausa. Con esto he hecho. ¿Qué implicaciones hay en este respecto? Vamos a cambiar un nivel hacia abajo. Como veis, han pasado varias cosas. La que hemos designado anteriormente para hacer Channel, como veis, se ha eliminado el muro de abajo y se ha sustituido por una rampa. ¿De acuerdo? Pero en las tres que hemos marcado como Up, Down, veis aquí, esta de Down, Stairs, lo que ha hecho es no es sustituir... Perdón, ha sustituido el suelo, pero no ha sustituido la pared. Con lo cual, si quisiésemos cambiar de nivel, si quisiésemos realmente habilitar que nuestros enanos llegasen a menos uno a través de esto, lo que tendríamos que hacer en este nivel es Up, Stairs aquí y lo mismo pasaría con la que está hacia arriba y hacia abajo. Es decir, estas dos deberían sustituirse por Up, Stairs o en su defecto por Up, Down, Stairs también funcionaría. Es decir, básicamente lo que hay que hacer para habilitar que las escaleras funcionen para que nuestros enanos cambien de nivel es sustituir la zona de arriba de muro por nada, la de suelo por escaleras hacia abajo y la de abajo finalmente el muro por escaleras hacia arriba. Y así sucesivamente. Y finalmente tenemos la rampa hacia arriba, que es esta de aquí. Entonces, ¿qué ha hecho estas designaciones con la pared y el muro, perdón, el suelo que estaba por encima de este nivel? Vamos a comprobarlo. Pues como podéis ver, la única que ha hecho algo ha sido el UpRamp. UpRamp lo que hace es sustituir la pared y el suelo que está por encima de ese nivel. Pero las otras, las otras no han hecho nada. Es decir, la designación de escaleras hacia arriba, hacia abajo y el Channel ha dejado intacto el suelo de aquí. Y de la misma forma que os he comentado que harían falta escaleras hacia arriba en el nivel de abajo, si quisiésemos utilizar estas escaleras, esta de hacia arriba y esta hacia arriba y hacia abajo, para cambiar de nivel hacia arriba, deberíamos sustituir estas piezas del suelo por escaleras a su vez. Es un concepto que yo entiendo que no es trivial, porque hay que acostumbrarse a la forma en la que están implementadas escaleras. En definitiva, la recomendación que os hago yo es, al principio, para tenerlo fácil y para habilitar que vuestros enanos puedan ocupar varios niveles de Z, lo que suelo hacer yo aquí en el centro, os lo puedo enseñar, lo que he hecho ha sido designar una escalera hacia abajo y el primer nivel lo excavas como escalera hacia abajo. Y a partir de este nivel, designas el mismo espacio con designar Up Downstairs, hacia abajo, 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 como Up Downstairs. De esta forma, habilitas el espacio en tu primer nivel, aquí, y habilitas el acceso hacia arriba y hacia abajo en el resto de niveles. Entonces, ¿por qué tomarse la molestia de hacer esto en primer lugar? Es decir, ¿por qué preocuparse de ir hacia abajo o hacia arriba en tu fortaleza? Pues el motivo es muy sencillo, en realidad. Los enanos cambian de nivel Z de la misma velocidad con la que se mueven en horizontal. De esta forma, lo que podrás hacer es que, creando un tronco central, un eje de escaleras en el centro de nuestra fortaleza, y construyendo diferentes módulos alrededor de este eje central, hacemos que el tamaño global de nuestra fortaleza sea más pequeño y, por lo cual, sea más rápido moverse por ella. Y, por lo tanto, más eficiente. Es decir, cualquier momento en que nuestros enanos están yendo de un sitio para otro, en realidad, es tiempo perdido. Entonces, como ejemplo de esto, el primer taller del nivel menos uno, vamos a hacer el taller de industria textil, marroquinería y joyería. ¿Vale? Para cerrar un poquito este capítulo. Entonces, tenemos este aquí, en el mismo espacio que ocupa nuestros talleres principales. ¿Veis? El carpenter, el de artesanía... Vamos a hacer el taller de industria textil. A diferencia de los mencionados de arriba, aquí se necesitan dos edificios, dos talleres. El primero sería un telar, donde convertir nuestros hilos en telas. Y el segundo sería, ya en sí, el taller de confección. Entonces, como siempre, build con la B, workshop con la W, y vamos a construir los dos. El primero es el loom, el telar, que va a ir aquí, de granito, está bien. Y el otro es el closure shop, que es con la K, que vamos a ponerlo al lado. De acuerdo. Y de la misma forma que el taller de costura o la industria de costura, depende de dos talleres o de dos edificios, pasa exactamente igual con la industria del cuero, marroquinería. Necesitamos tanto un taller de curtido, Tanner, como un taller de trabajo en cueva. Así mismo, que es el primero, aquí está, leatherworks con la E, este no me acordaré nunca. De acuerdo. Como veis es sutilmente distinto, necesitamos dos talleres en lugar de uno, necesitamos dos labores, por lo tanto, en lugar de uno. Aquí en el taller, en las opciones de labores, me voy a unidades y labors, las que están, las labores habilitadas para esto son con la T, Tanner, y con la S, Spinner, creo que es para el, no, es Weaver, perdón, Weaver, aquí está. Efectivamente. Y finalmente, las otras son Leatherworker, para realmente hacer el cuero, lo otro es para preparar los materiales, y Clothesmaking, que está justo aquí. Clothesier. De acuerdo. Entonces, deberían venir aquí a construir las cositas, enseguida. Los otros talleres que me gusta construir aquí, son uno de joyería, que voy a construir ahora mismo, Build Workshop Jeweler, este no me acuerdo tampoco, que es la J, aquí está. Vamos a ponerlo aquí. Y el último que es Dyer's. Entonces, Dyer's, lo vamos a poner aquí, para teñir, en lugar de pedir granito u otros materiales crudos, digamos, materia prima, lo que te pide es un barril y un cubo. Entonces, un barril y un cubo, el que nos dé más rabia, este. Y, aquí está. De la misma forma que hicimos unos espacios de almacenamiento relevantes para los talleres de arriba, vamos a hacer exactamente lo mismo para los talleres de aquí. Entonces, zonas de almacenaje con la P, vamos a telas, H, y definimos aquí un espacio de almacenaje tal que así. Y de cuero con la L, exactamente igual. Y de gemas con la E, aquí lo ponemos. Entonces, no hay un, evidentemente no hay un, hay una opción de menú definida solo para tintes. Los tintes están en la opción de comida. Esto hay que sabérselo. Si no, mirad la wiki, insisto. Esto es, como siempre, la wiki es vuestra amiga. Entonces, definimos uno de comida, venimos aquí y vamos a cambiar los settings de este en concreto. Vamos a quitar, vamos a bloquear todo. Y vamos a ir aquí a Millet Plant. Y aquí están los cuatro tintes que hay. ¿De acuerdo? Entonces, ahora que hemos definido las zonas de almacenaje, lo que vamos a hacer es quitarlas de arriba. Quitarlas de la almacen general. Y con la Q, vamos a cancelar joyas con disable de ropa, perdón, telas y cuero. Y aquí, en el almacén de comida, vamos a quitar los tintes. Si no me equivoco, no tenemos aún, pero llegaremos a tener. Fuera, fuera, fuera y... ¿Vale? Y con esto, deberíamos tener preparada nuestra industria secundaria. De ropa, de tejidos, de... Sobre todo, el cuero lo utilizaremos para armaduras ligeras, para nuestros ballesteros. Mochilas y frascos de agua para nuestra industria, para nuestros militares en general. Y la ropa la utilizamos para bolsas y para ropajes. El teñir es una, digamos, es una cosa que solo añade valor a nuestra fortaleza. Solo genera valor. Pero veréis que esto, en un futuro, es una cosa que nos interesa. Especialmente porque, con un buen teñidor, la industria de la ropa genera un valor buenísimo. Esto es estupendo. Bueno, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle al like, dadle al subscribe, dejadme un comentario. Siempre son bienvenidos. Es decir, algo que os inquiete, pues bienvenida es las preguntas. Si no os ha gustado, bueno, pues oye, la vida es así. Buscad un stream de Sailor Moon o algo. Lo que os guste a vosotros, está bien. Estará bien lo que os guste. Muchas gracias y hasta luego.